Llevo más de una semana intentando dormir con mi novia Natalia Pero es que Ari no me deja, mirad lo que dice cuando le digo que quiero dormir con ella Ari, hoy sí que sí, voy a dormir con Natalia ¡Que no! Pero ¿por qué no? Porque no, porque es una interesada Y es que tiene una super idea para sorprender a Natalia Es que le voy a regalar este super mega ultra oso gigante de peluches Pero el problema que tenemos es que Abril está justamente ahí Así que vamos a ver si Abril nos deja pasar ¡Hombre! ¡Abril! ¿Qué haces con la pistola más potente del mundo de agua? Porque me da la gana Es que tengo entendido que aquí está la princesa más bonita del mundo ¿Y qué? Bueno, pues a la princesa más bonita del mundo, su príncipe azul le ha traído un super regalo ¡Un oso gigante de peluche! ¡Abril! ¡Mira qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Que sí! ¡Qué chulo! Pero ¿por qué ahora te pones así conmigo? No vas a poder entrar Pero Abril, ¿qué te pasa? Pero si tú estás a favor de mi relación con Natalia Da igual, pero es que Ari me ha dicho que no puedes entrar, así que no vas a entrar ¿Pero por qué no puedo entrar si solamente quiero darle un super oso de peluche a mi novia Natalia? ¡Que te vayas, Harta! ¡Que te vayas! ¡O te enchufo con esto! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez en la cara no! ¿Qué pasa, seguridad privada? ¡Ehh! ¡Nada! ¡No, nada, no! ¡Que el marrero este quiere entrar a la habitación de Natalia! ¡No, pero que yo no quiero hacer absolutamente nada! ¡Que el marrero este quiere regalar este super oso de peluche! ¿Qué pasa? ¡Pero espera! ¿Qué quieres entrar? ¡Pero para regalarle el peluche gigante! ¡No, para dormir con ella! ¡¿Qué pasa?! ¡No, no! ¡De verdad! ¡Dime broma! ¡No, no! ¡De verdad! ¡De verdad que no! ¡De verdad que no! ¡Oye! ¡De verdad que no! ¡De verdad que no! ¡De verdad que no! ¡Oye! ¡No te preocupo con esto, eh! ¡Hay que confiscarle el oso! ¡No, no! ¡Es mí oso! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Es mí oso! ¡Es mío! ¡Dispárales! 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 ¡Amenárales! ¡Dispárales! ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Es tonto! ¡Hola! ¡Tío! ¡¿Qué haces tonto?! ¡¿Qué le has hecho daño?! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo! ¡Aparta! 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 ¡No, no, no! ¡A ver qué es! Es unos peluches, ¿sabéis? ¡Pero que le ha caído encima! ¿Estás bien, Max? ¡Estás bien! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Max, dale la pata! ¡Lo sé, pelucha! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eres el mejor! ¡Lo siento! Maximusquad, quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser súper épico Voy a intentar dormir con Natalia 100% hoy Aunque las chicas no me dejen Lo voy a intentar hacer Porque es que no he dormido con ella ¡Me cago en la leche! ¡Abril! ¡Nuestra misión es que Arta no pase! Eso, eso Vale, muy bien, Abril La cosa es que es imposible O sea, no pude dormir con Natalia ni de broma O sea, ¿estamos locoso o qué? ¡No! ¡Sigo en Abril! No podemos impedir de que Arta duerma con Natalia, sí ¡No! ¡Dejadme salir, porfa! No, imposible Va, en serio, que quiero ver a Arta, va ¡Dejadme salir! ¡Que no! ¡Vamos a salir! Unos miércoles que vas a ver a Arta Estos dos no van a verse en ningún momento del día Quédanos hasta el final Porque yo voy a impedir cualquier contacto mínimo Vale, Maximusquad Ya que Ari y Abril no me dejan estar con mi novia Natalia No me dejan ni darle un beso O sea, hoy no le he dado ningún maldito beso a Natalia Y eso yo no lo puedo Eso me duele en el corazón ¡No puedo! Por lo cual voy a intentar colarme justamente ahí arriba Vale, ahí está Teddy ¡Perfecto! Incluso por aquí a mano tengo la escalera Pero es que claro, necesito a alguien que me sufrieta la escalera Porque esta escalera es súper inestable O sea, esto, como me subo yo aquí Es que literalmente me voy a matar ¡Hostias! ¿Qué hace Guille? ¿Ve? ¿Guille? ¡Guille! ¿Tú? ¿Está muerto este chaval o no responde? Guille ¿Qué es lo que le da miedo a Guille? ¡Los tiburones! Voy a empezar a chillar que hay un tiburón en la piscina ¡Tiburón! 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 ¡Tiburón Guille! ¡Tiburón! Hay un tiburón en la piscina ¿Estás loco o qué? Bueno, pues eso ¿Pero por qué no me contestabas antes? Porque está doliendo Me cuesta tomar un poco el sol Que estoy súper blanco Y me he quedado dormido ¿Qué te pasa? ¡Déjame tomar el sol! ¡Muchame, Guille! Tengo una misión mucho más importante que tomar el sol ¿Qué? ¿Cuál es esa misión? Pues tío, imagínate Llevo teniendo más de una semana novia Y todavía no he dormido con ella ¿No he dormido con ella aún? ¡No! ¿Por qué? Pues porque entre lo del robo Y entre que Ari y Abril Es que no me dejan pasar a la habitación para dormir con ella Estoy desesperado Vale, si hacemos una cosa Si cojo yo Ari y Abril Y os encerráis en la habitación Escúchame, si fuera tan fácil tío Tienes la pistola de agua más potente del mundo ¡Wow! Me partieron al diente No, 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 encima duele ¿Sabes? Entonces, como te acerques te meten un pistolazo de la parra Pero bueno, Guilleve no te preocupes Porque Arta es la persona más inteligente que vas a conocer en el mismísimo mundo Bueno, yo soy un poco más listo Bueno, yo soy un poco más listo ¡Riguelas a ser más listo! Sí, yo soy mucho más listo El caso, Guilleve, tienes que ayudar con tu super mega fuerza de King Kong Ahí, ahí Te impulso y te tiro arriba Básicamente a subirme justamente ahí arriba Porque quiero hablar con Natalia por ahí Por la ventana ¡Sí! ¡Sujete la escalera! ¡Sujete la escalera! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ostras! ¡Mira lo que hay ahí arriba! Mira, hay un montonazo de cacas de gaviotas Y esto está su... ¡Oh! Esto, esto está ardiendo por el sol! ¡Sujete! ¡Eh, sí! ¡Pero qué hay! ¡Que yo nunca lo he visto eso! Pues hay un montonazo de maderas justamente aquí Y desde aquí realmente podríamos inspeccionar Qué es lo que hay dentro del pozo de la niña del pozo Pero es que claro, tampoco sabemos qué es lo que hay realmente ahí dentro Ya, tengo aquí un super peluche para Natalia Vamos a intentar darlos aunque sea un beso o algo, tío A través de la ventana Suscribiros, dadle un pedazo de la que a ver si llegamos a 50.000 likes Sobre todo quedados hasta el final del vídeo Porque es que necesito colarme dentro de la habitación Porque si no, no me podré dar ningún beso Pues... Aria y Abel me tienen aquí encerrada No me dejan ver a Arta No quieren que lo vea Creo que Natalia no está ahí No, no está No está en la maldita habitación ¡Natalia! ¡Hola, Natalia! Me está picando la ventana Le estoy viendo, le estoy viendo, le estoy viendo ¡Natalia! ¡Natalia soy yo! ¡Natalia! 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 ¡Mira! ¡Tenera un peluche gigante! ¡Natalia! Es un peluche gigante Mira, está flipando ¿Me escuchas o no? No, yo a ti no te escucho Tú a mí no me escuchas Es que no puedo gritar porque están las niñas Sí, están ahí en la puerta No nos dejan de estar juntos Natalia Sí, está mal Pero bueno, no te da ni un beso de bienvenida ni nada Esto es algo para ti Es para ti Sí Niñas, agente especial Guille B Vengo a rescatar a la princesa Así que apartaos de la puerta que voy a abrirla Mira, a un centímetro por favor A un centímetro ¡Venga niña Mayanda! ¿Qué es eso? Una pistola Una pistola No, 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 espera Es la pistola más potente de agua de todo el mundo ¿Ah, así? Así que acérdate No, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Baja eso, baja eso, vale Que sí, vamos a hablar Baja eso, baja eso ¿Me dejáis pasar, por favor? ¡No! Eh, la cosa está hablando ¿Puedo pasar o no? No Natalia, me das un beso Creo que es el beso más raro que me he dado en la vida Pero bueno, si mi princesa está encerrada en esta cárcel de ventanales gigantes Pues algo tendré que hacer yo Natalia, hay que hacer algún plan Es que necesitamos distraerlas No podemos romper el cristal Estamos bastante, 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 bastante jodidos Maximo Squad Pero bueno, Natalia Siempre estaremos juntos A pesar de las adversidades y de las cosas que nos ponga la vida Yo lucharé por ti, sea como sea Yo y tú hasta el final Sí o no Sí o no, corazón Ahí, 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 ahí Maximo Squad ¿Qué hago? Escúchame, Natalia Tú no te preocupes Que yo entraré en esa habitación y te daré el beso más importante de tu vida Espera a tu príncipe azul Voy a luchar por ti ¡Teddy! ¡Salta, Teddy! ¡Pobre Teddy! Ala, 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 muy turbio, muy turbio Lo siento, cortamos Vamos para abajo porque necesito entrar urgentemente ¡Cierra como abajo! Mira, voy a entrar ahí y la voy a echar Porque yo no puedo cambiarte ¡Sí, ya, sí! ¡Me estás robando! ¡Sesenta segundos y la has hecho! ¡Que me estás robando a mi amigo! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a cagar ahora! ¡Se va a cagar! ¡Abre la puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira tú, Natalia! ¡Mira! ¿Qué? ¿Por qué no dejan pasar a Arta? ¿Qué? Pues no lo sé, porque no me dejan dormir con él Pero es que no me dejan pasar, no sé qué le has hecho Dale, dale, pero es que Arta hace un momento estaba aquí arriba con un oso gigante ¡Gigante! ¡No, si yo la ayudó a subir, quería por declararse ahí con tu oso y decirle! La ayudas a subir con poco más y se podría haber matado, hacia arriba ¡No, no! Es súper bonita y yo, vamos, eso lo hace mi novia, pues vamos, yo me enamoraría Un día de estos se va a caer y verás tú Bueno, la cosa es que las niñas no dejan pasar a Arta y no quieren que lo vean todo el día Ya ni que duerma con él ni nada, no, todo el día Vale, voy a intentar coger y decirles, ahora me voy a quedar yo de guardia y la voy a encerrar aquí Y que se vaya, y entonces cuando ella se vaya yo te aviso llamas a Arta, que Arta veño Yo me voy de casa porque si no me van a matar en cuando se enteren Bueno, no pasa nada, todo sea fulgador ¡Primer plan, junto Natalia! ¡Primer plan, junto! ¡Pum! ¡Eh, estoy fuerte! ¡Soy el mono de la casa! Así es nada, voy a intentar hacerles el lío a estas dos niñas a ver si cuela o me acaban haciendo daño Han pasado ya 60 segundos Ya, 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 es que... Dios, qué asco de niña, que se vaya ya a su casa, me da asco Me cae fatal, he intentado hablar con ella y hablándome fatal Tú le caes pero fatal, fatal, o sea, que es la peor hija que puede tener Arta Que ojalá te vayas, que te va a meter en un internado Así que vamos a hacer una cosa, me voy a quedar yo ahora aquí Me voy a encerrar esta arma y no va a salir en 24 horas, la voy a encerrar sin comer y sin nada Eh, mi arma tampoco la toques, eh Eh, pues déjamela, ¿no? por si sale, pues para poderme proteger No, no, no Aún no podemos confiar en ti ¿Por qué no me queréis dejar esta arma así? Para protegerme a mí, protegeros a vosotras y protegerlos de todo el mundo ¿Qué has dicho? Pues que quiero la arma para protegeros a vosotras Todo el mundo ¿Qué has dicho? Que me quedo aquí vigilando sin arma y sin nada porque soy la persona más fuerte del mundo y no va a pasar nadie Muy bien, muy bien, Guille Pero a ver, te tienes que quedar tú aquí también No, tranquila, podéis ir a comer que lleváis muchísimas horas, aquí no va a pasar nadie, os lo prometo Y si pasa algo os llamo, podéis bajar aquí abajo a la coce a comer, que yo me encargo ¿Sabes, Guille, qué pasa? Que es que yo no tengo hambre Ah, pues no sé, ¿no tienes sueño? Tampoco Ah, que por cierto, ¿habéis visto el pedazo de regalo que os ha hecho harta? ¿What? Es enorme, lo tiene ahí, te lo juro que es enorme No Que sí, os lo prometo que tiene un regalo súper chulo ¿Y por qué no habéis visto lo de las escaleras, si no? ¿En qué? ¿Cómo que en qué? Mira las escaleras, lo que hay en la parte de abajo, mira eso de ahí Mira, no, no, tenéis que bajar este, es este Mira, ven, acompáñame Mira esto de aquí, esto rojo que ha pintado aquí Esto, veis, eh, el logo, el logo este de vida al máximo, es súper chulo y... Pero este ya estaba, Guille Sí, ya, ya, ya O sea, sí, pero a lo mejor no habíais visto ¿Tú eres tonto? ¡Eh, no pasa nada! ¡Natalia! 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 ¡Me he podido colar, Natalia! ¡Me he podido colar! ¡Me he podido colar! ¡Me he podido colar! ¿Pero cómo? ¿Quieres que me quede? Bueno, si queréis os podéis que a vosotras, eh A mí me da igual Ya se me ha pasado la tontería No, 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 quédate tú Ah, ¿me quedo yo? Sí, pues tranquila Sí, no, vosotros quedáis conmigo Si queréis os podéis ir, eh, tranquila Yo... ¿Dónde estás? Hombre, hombre, Yoyo Escúchame Están ahí con la pistola más potente del mundo Amenazando a todo el mundo Diciendo no sé qué Como pasas te meto un pistola Entonces, Guille estaba en la puerta al final Ayudándote ¿Quién me ha ayudado? Entonces, ¿Los niños ahora qué? ¿Se van a dar cuenta? Tenemos muy poco tiempo, Natalia Creo que estaba por ahí, por la piscina O sea, está fuera de casa ¿Qué está bien? O sea, no, no sé Si queréis ir a buscarlo o lo que queráis Bueno, déjame entrar un momento No, no, ya me quedo yo Que no, de verdad Que no Quiero que quiero ir al baño No quiero que nadie nos diga Que no, hacedme caso Que lo digo por Natalia ¿Quién? Quiero ir al baño Eh, pues... Además, te he dejado una cosa De verdad que no hace falta ¿Cómo que no hace falta? Que hay al baño por la casa Puede ser cualquiera Vale, pero te dejo una cosa Creo que me dejó un subrayador De verdad, Ari, Ari, Ari De verdad, escúchame Guille, calla ya Escúchame Escúchame un segundo ¿Qué quieres? Vamos a otro baño Que os lo digo de verdad Que se va a volver loca Cuando vea que pasan las horas Y no pueda dar cuenta Que no, que quiere ir a este Que no, que... Eh, sí Guille Hola, Natalia Que no, que... Vale, esconde Vale, esconde La cocina Corre Shhh, shhh, shhh Vale, las gafas Me pongo las gafas Shhh, 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 shhh Aquí no ha pasado absolutamente nada No, 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 no Yo os acompaño al baño, sí Natalia Aquí, aquí Natalia está por aquí Sí, sí Eh, pasaste al baño No, no querías ir al baño La pistolita guardada Vale, aquí no No, no iba porque tampoco Así que nace Ah, vale ¿Ya os habéis cansado de jugar a encerrarme o qué? No, no os acuerdo No, querían ir al baño el segundo Pues el baño está por allí Sí, está ahí Pues acompañe, ven Ah, no, ya, tranquila Aquí abajo Entonces, ¿para qué entras? Pues para ver dónde está harta No sé Bueno, pues aquí no está Como ya os pude ver Porque no la habéis dejado entrar Me habéis encerrado aquí Sola toda la mañana Sí, eso es lo que te mereces Sí, sí Me está vacilando No, estoy con ella Estoy en la puerta Que no pase nadie Me está vacilando No, 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 no Habla Natalia Sí Me está vacilando ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Me das asco Me das asco Me das asco Me das asco Bueno, como habéis podido ver Aquí harta no está ¿Segura? Sí Niña, deja la cortina Que no Tú déjame Mira, mira, Natalia Mira, deja de espalda Te pego con la pistola Eh, vale, vale Vale, ahí está Me quedo aquí Vaya, amigos No, no, no Mire, en la puerta En equipo, eh Ya ves Unidos ¿Sabes qué pasa? Sí, bueno, anda Que tú no tienes aquí nadie Tampoco Tienes que salir Pero me quedo aquí Porque total, aquí no molesto ¿Sabes? Estoy en la esquina de la habitación ¿Por qué te vas con ella? Estoy en un ángulo muerto Aquí no puede haber nada Así que Sí, quédate la piscina Guille Venga, va Quédate la piscina Guille Por allá Quédate la piscina Guille Guille Eh, por cierto ¿Uno? Sí, no Mira, mira Me traigo con una persiana con vosotras Me traigo con una persiana Tres Cuatro Cinco Vale, vale, vale Vale, vale Mira, mira Pues mira, voy a poner un poco a voltear Mira, este Es que No, no, no Mejor no Mejor no Las cortinas están con chistes Las cortinas están con chistes ¿Qué os pasa con las cortinas? Mira, mira Quédate el polvo Guille, te puedes ir ya, molestas un poco Mira, mira Mira, un baile con topona Mira, el baile del pisano Toma baile de tinto ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Sorpresa! 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 ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Era una sorpresa ¡Era! ¡Era! ¡Era una sorpresa para ti! ¡Era un regalo! ¡Era un regalo! ¿Qué haces tú? ¡Era un regalo! ¡Dame la pistola! ¡Dame, ayúdame hasta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pero! ¡Dale, cójela! ¡Cójela! ¡Dale, cójela! ¡Dale! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Alcholo! ¡Tú! ¡Aquí! ¡Tú! ¡Aquí de qué! ¡Aquí de qué! ¡Que no te hagas aquí! ¡Que no te hagas aquí! ¡Alcholo, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Des! 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 ¡Para la Guille, ve! ¡Para! ¡Si no va! ¡Si no va! ¡Si no va! ¡Si no va! ¡Paro, paro! ¡Al final las cosas se hablan! ¡Nari, toma! ¡Las cosas se hablan! ¡No te voy a dejar que no! ¡Nathalia! ¡Para! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Para porque te abrió la cabeza! ¡Qué medito! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Baja además! ¡Déjalos un rato! ¡Vale! ¡Me calles! ¡Me calles! ¡No! ¡Déjalos un rato! ¡Que solamente vamos a hablar! ¡No! ¡Vete! ¡Que solamente tenemos que hablar de una cosa! ¡Miria! ¡Fuera! ¡Miria! ¡Fuera! ¡Fuera vosotras también! ¡Fuera! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Si me dices la cosa yo la salgo! ¡Para primero! ¡Para primerísima! ¡Para primerísima! ¡Te he dicho cuatro veces dentro de la habitación que te salga! ¡Escúchame! ¡Quédate aquí y no abras! ¡Saliu! 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 ¡Cestillo! ¡Cestillo! ¡Cerramos! 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 ¡Natalia! ¡Hay que hacer un bug! ¡No puedes volver a entrar! ¡Ni puedes verlo! ¡Te digo un maldito modo! Tienen tres minutos para hablar ahí dentro porque con tres minutos es suficiente. Vale, yo cuento hasta 180. ¡Ni has mencionado! ¡No, no, no! ¡Quita! ¡No, no! ¡Ya me quedo con vosotros! ¡Para que veáis que estoy en vuestro team! ¡Vale! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Hasta 180! ¡No sé si se puede contar! ¡Sí! ¡Venga! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Pero! ¡Me he perdido! ¡Uno! ¡Guillet! ¡Lo tengo en la mente! ¡No! 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 ¿Algo más? ¿Has visto a alguien más guapo y más sexy cerrar unas persianas? No, la verdad es que... Que los bomberos queman. ¡Uy! ¿Puedo apagar tu fuego infernal? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Vale! Pues, Natalia, ¿qué hacemos? Estoy un poco nerviosa. Yo... No sé. Lo que tú quieras. No, hombre, no. Eh... Eh... Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Bueno, pues... Eh... Son oscuros. Sí, claro. Han bajado las persianas. No... Es oscuro porque... Hora de dormir, ¿no? ¡Sí! ¡Buena estar! Ahí están vosotras si creéis. Yo ya estoy harto. Estoy intentando ayudar. Es imposible. Porque se ven a su traidor. ¡Eres un traidor! ¡Pues una cera! Bueno, todo poco te pases, eh. Seguro que también ellas son fútbol. Que yo que soy hombre. A ver si te voy a lavar la boca con jabón, eh. Uf, qué rabia me da. Están vaciados. Yo qué sé. Seguro que sí están dando mis ojos, los guarros. Es que no tenemos ni que esperar los tres minutos. Vamos a entrar ya y ya está. Nos espiamos. Tres, dos, uno. ¿Qué ha puesto el pestillo? Ari, qué calvos que han puesto el pestillo, tío. ¿Y ahora qué, Ari? A lo mejor desde abajo se puede ver. Ya, pero da igual. ¿Qué más vamos a ver desde abajo? A ver qué hay. ¿Nos vamos a un beso? Tres, dos, uno. ¡Es broma! Venga, tira la cama. Siempre igual. Mira, esto me va a apagar de verdad, ¿eh? Uy, 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 no voy a apagar de verdad. Me voy a apagar contigo. Qué daño. Gracias, no hace gracia. Bueno, que sí, que te cambies y no podemos dar bien, ¿no? Y es que a mi precioso Natalio le vamos a poner justamente las gafas de Natalio. Uy, ¿de qué pasas a mi hermano, eh? ¿Qué pasa, hermano? ¡Pum! Oh, tú me miras, yo te miro. Me miro y la mires. ¡Natalio! ¡Que estoy con Natalio! ¿Natalio? ¡Natalio, no! ¡No, Natalio! ¡Natalio se me va a decir cabeza! ¡Natalio, cabeza de Natalio! El caso es que, Maximo Squad, vamos a dejar justamente a Natalio por aquí. Voy a recoger las gafas del maldito. Vamos, ya os voy a decir una cosita. Y es que no se olviden de artamoda.com, está absolutamente todas las cosas súper, súper, súper mega, ultra cholas. Hay además un montonazo de descuentos. Está bastante, bastante limitado porque es que los tops ya sabéis que están prácticamente absolutamente todos agotados. Chicas, o sea, ya prácticamente no hay tops. Así que, Artamoda, primera línea de descripción. Entrega en 24 horas. ¡Arta! Dime. ¡Baja, que ya me he cambiado! Uy, uy, uy. Vale, Abril, a ver si está todo abierto porque espero que esté abierto. Sí, vamos a ver todo esto. ¡No te puedo creer! Sí, yo también. Abril, 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 una cosa. Podríamos hacer como que si vamos arriba y le empezamos a fijar en la puerta. ¿Tú crees que se podrá abrir? Sí, 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 sí. Vale, vale, pero... ¡No, por favor! ¡La, la, 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 la! ¿No quiero mirar de momento? No, no mires. Cierra los ojos. Vale, vale. Me quito las gafas, cierro los ojos, no veo mucho. La, 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 la. ¿Voy bien por aquí? Bueno. Natalia, ¿por qué no me avisas? No me falta nada. Vale, voy recto, ¿no? Ahora. Sí, recto. Sí, recto. Sí, recto. ¡Ey! Hola. Hola. ¿Puedo abrir los ojos? Sí. Tres. Dos. Uno. ¡Uy! Qué guapa, ¿no? Qué hermosura. Azul. Cielo. Qué hermosura, ¿no? Bueno, pues tú ves para allá, yo también. Ya tengo que cambiar, ¿no? No voy a mirar. ¡No! No, pues mira el pijama. Pues no. Tiene jamás para aquí. ¡No! A ver, tira para allá, va. Yo me voy a poner el mejor pijama del mundo. ¡Suscríbete al canal!